Una canción en directo como regalo, eso es lo que propone la Pili, como se conoce artísticamente a Pilar, a través de Canción donde tú, un proyecto que está desarrollando en Málaga y en el que se regala música. ¿Qué canción quiere la gente? ¿Qué canción quieres tú? Entonces yo la preparo y se la canto. ¿Eres Alejandra? Tenemos unas sorpresas para ti. Tan sencillo como ponerse en contacto con Pilar, elegir la canción y preparar la situación. Es el caso de Tatiana, que quería sorprender a su pareja Alejandra. Nace un poco de ahí, de que a la gente le gusta mucho que le canten y que le miren a los ojos, porque eso no está muy visto en los conciertos. Como te digo, siempre hay una distancia con el artista y eso es lo que yo quiero evitar. Vamos a decirme, contadme todo lo que a ti te está pasando ahora. Muy romántico y de la manera que lo hacen también muy sensible, muy íntimo. Sé que Tati no suele hacer estas cosas, pero me ha parecido que lo he hecho muy bien y con mucho amor. Así que estoy feliz y agradecida. Antes de llegar al momento de la sorpresa y el regalo, hay un trabajo previo de preparación de las canciones junto a Ana, que acompaña a Pilar en esta aventura. La reacción de la gente es lo que más te termina por gustar. Hay de todo, la gente se sorprende, hay gente que es muy tímida y hay mucha emoción, siempre hay mucha emoción. Me ha encantado, porque emociona mucho, enterarse además se transmite mucho. Un regalo que no deja indiferente a nadie y que sorprende, aunque venga sin envolver. Algo pasó, no entendía nada.